1.100 metros la distancia y aquí está. Finalmente la salida de esta tercera prueba. Arrancó última. White Gypsy de inmediato. Buscar la delantera. Raise on Tees. A la parte de afuera domina por el pescuezo. Molacha. Adentro se coloca en el segundo lugar. En el tercero a dos. Luchan adentro. Square City también está. You can do magic. Y bien afuera. Ya temprano se coloca. Terrible Story. Cuando van al poste de los 700 metros. Raise on Tees. Mantiene la delantera. Solamente cabeza. Molacha. Sigue presionando adentro. Y pasa a la delantera. En los 600 metros. Molacha domina por el pescuezo. Raise on Tees al segundo a cinco. En el tercero luchan afuera. Terrible Story. Y adentro Square City. Cuando pasan los primeros 400 en 23.65. Vuelve a la carga la parte de afuera. Raise on Tees. Y pasa a dominar por el pescuezo. Para el segundo adentro. Queda Molacha. En el tercero a tres. Adentro Square City. Se despega aquí. Faltando 200 metros. Raise on Tees. Con ventaja ahora de tres cuerpos. Viene adelantando. A la parte de afuera. White Gypsy. Pero Raise on Tees. Cuando faltan 50. Se mantiene con ventaja cómoda. De tres cuerpos. Y consigue la victoria. White Gypsy llega segunda a tercera. La número uno Square City. Esta cerró. De segundo candidato. Y va a pagar mínimo 4.80. osi. La número uno Square City. La número uno Square City. La número uno Square City. Y va a pagar mínimo 4.80. Gracias por ver el video.